Hoy viernes llegan a la ciudad los primeros borregos. Así anuncia el consejero de Economía y Políticas Sociales, Mohamed Mohamed Mohan, la llegada de las primeras cabezas de borregos para la fiesta del sacrificio, que serán alrededor de unas 1.500. La semana próxima tengo una reunión con los cuatro ganaderos autorizados de la ciudad y posteriormente tendremos comparecencia para explicarles la política de precios que tengan, el número de cabezas de ganado que traigan a la ciudad. Intentaremos hacer un monográfico de la celebración de la Eitelkebir.